Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos. Bien chicos, quería deciros que la filosofía es más importante que la matemática. Y deciros que el carfisín te lo enseña todo, porque es como la vida misma. Y te enseña todo lo bueno y lo malo como la filosofía. Esta vez quería hablaros, amigos, de la hipocresía. Que en este mundo siempre ha sido así, un mundo de hipócritas. Y la filosofía pues te enseña estas cosas, ¿no? Escuchas a grandes filósofos de la historia, ¿no? Yo veo muchos youtubers, o sea, filósofos y gente que le gusta la filosofía y hablando de ellos, ¿no? Y de dichos de filósofos, ¿no? Sobre todo. Decía un filósofo oriego, no sé quién coño sería. Decía el hombre que en un mundo de hipócritas, los sinceros son los malos, amigo. Y así es, es la verdad. Esa es la verdad, amigo. Esa es la verdad. Y el carfisín te lo enseña, te enseña eso, a mí me lo enseña también. Así que, ya sabéis, amigo. Escuchar a... Si no disteis filosofía en el colegio, verla, leer. Y escuchar a... Míramente, si no, verlos en YouTube, ¿no? Si no queréis leer, ¿no? De filósofos y dichos de filósofos, ¿no? De grandes dichos, ¿no? Que te enseñan los valores de la vida real, ¿no? Así que, nada. Bueno, señores. Nos vemos en la próxima.